La soltera más codiciada en el medio artístico es sin duda Marjorie de Sousa, pues cada día salen más famosos que sueñan con ganarse su amor, como es el caso de Adrián Uribe y Cristian Castro. No, no, no lo conozco. A Cristian no lo conozco todavía. ¿Todavía? O sea, ¿te interesa o no te interesa? Me encanta su música, soy súper fan de su música y... Creo que lo vi, ¿dónde fue? En los TV novelas, lo vi en el escenario cantando. Lo vi de la época de la novela. Pero pongan atención, galanes, que la bella venezolana nos revela requisitos que debe tener su hombre perfecto. ¿Y cómo te enamoran? ¿Cómo debe ser ese hombre que llegue a conquistar? Bien, vamos a ver quién cae ahora, no mentirás. La verdad, soy como bastante sencilla, las personas muchas veces tienen como una idea muy distinta de lo que soy. Y cuando me conocen es así como en serio, entonces sí, sí, soy como muy, muy sencilla. Me gustan las cosas como muy simples, los detalles que a veces decimos, ay, si a lo mejor un carro o a lo mejor quiere cosas muy caras o qué sé yo, porque como que pueden crearse esa idea. De esa película. Pero yo creo que los detalles más simples y esos que van poco a poco, la personalidad, son como un conjunto de cosas que vas a ir caminando y te vas sintiendo cómoda y ahí es donde dices, me siento a gusto y aquí es donde quiero estar. Marjorie continúa su gira con el musical Hasta el fin del mundo cantaré, pero en su futuro inmediato, ¿le gustaría ser mamá? Si el día de mañana consigues el amor de tu vida, ¿quisieras tener hijos perfectos cuando lleguen? Claro que sí, me encantaría. Niño, niña. O lo que venga. O lo que venga. Muy bien. Sí, lo que venga. Pero la familia está entre los planes que es también importante, ¿no? Sí, a veces es la más difícil porque con tanta viajadera y tantos cambios, es como complicado porque dices el tiempo. ¡Gracias!